caos en diferentes partes del país provocan los bloqueos y manifestaciones de militares que piden sea aprobada una indemnización por servicios prestados. Llevan a cabo audiencia de Rudy Amilcar López, presunto responsable de haber dañado ayer el monumento a Reina Barrios. Pamela toca tierra este miércoles como huracán categoría uno en la costa del Pacífico Mexicano provocando fuertes precipitaciones. Sofía, la primera robot reconocida como ciudadana, declara que quiere tener un bebé robot y formar una familia. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Bienvenido a la misión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lassi, como siempre, es un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Quiero contarle que integrantes de organizaciones militares que anunciaron bloqueos y manifestaciones por tres días para que sea aprobada una indemnización por servicios prestados, tienen ya varios puntos del país bloqueados. Uno de estos es el kilómetro 132 de la ruta a Cobán-Altavera-Paz. El fotoperiodista de Prensa Libre y Guatevisión, Carlos Hernández, captó la situación que se vive en ese lugar, específicamente en la cumbre de Santa Elena, en donde los veteranos indican que están dispuestos a bloquear el paso durante tres días si no se atienden sus demandas. Además, han enviado un mensaje a las fuerzas de seguridad señalando que si accionan en contra de ellos, ellos también actuarán. Se ha puesto a pasar tres días aquí. Le pedimos al gobierno que no vaya a tocar en ningún departamento un compañero, porque cuando toquen en un departamento nosotros accionaremos con los pocos autoridades que están cerca en nosotros. Yo tengo entrenamiento y raíz en el tiempo de los 70. Y esta puya, mire, esta puya la sabemos manejar y nos llevamos de corbata aquí entre nosotros. Estamos preparados. La mayoría de nosotros andamos cargando la botella de gasolina con sus mechas, aunque sea un octavo por ahí lo cargamos. A la hora de un ataque, la guerra se desciende y nos va a afectar a todo Guatemala. Lo único que queremos nosotros es que nos prueben la ley que nos favorece en el Congreso. Diputados Mañosos se están haciendo locos junto con nosotros ministros. Pero de no ser así, va a haber guerra que va a haber. Estamos vivos los 22 departamentos y somos hombres de agaya. Somos hombres de agaya. Somos hombres de agaya. Y otros de los puntos bloqueados son los puestos fronterizos. Según indica Migración, hasta ahora son tres. Puerto Quetzal, Tecunumán y Valle Nuevo. En este último, solo están permitiendo el paso a personas que residen en la aldea Valle Nuevo. Y aunque se había señalado el bloqueo de aeropuertos hasta ahora, tanto el aeropuerto internacional Aurora como el de Flores Petén se encuentran con operaciones completamente normales y no se reporta presencia de manifestantes. Únicamente se encuentran las fuerzas de seguridad de manera preventiva. Y otro de los bloqueos se registra en San Lucas, Zacatepeque. La periodista Andrea Domínguez se encuentra justamente en el lugar y nos cuenta un poco más qué es lo que está sucediendo. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Precisamente nos encontramos en el kilómetro 29.5 de la ruta interamericana. Esto en jurisdicción de San Lucas, Zacatepeque. Así que acá hay un bloqueo por parte de los militares retirados, como podemos observar. Incluso las dos vías están tapadas en este momento. Incluso ellos están ya poniendo varias tablas con clavos. Esto con el objetivo de evitar que el transporte pase por este lugar. Han colocado unas pitas, lazos, llantas e incluso así como algunas ramas, evitando que ellos puedan estar cruzando en este lugar. Voy a tratar de poder también entrevistar a algunos de los veteranos que se encuentran en este lugar. Que nos puedan detallar cuáles son las instrucciones que ustedes tienen, pero también la demanda que se tiene. Pues la verdad nosotros estamos acá, estamos acá haciendo este tapá, porque el presidente que ha prometido que él nos ayuda en algo, pero a él no ha dado la respuesta. Entonces en ese lado nosotros nos encontramos acá. ¿Cuánto tiempo ustedes permanecerán en este lugar? ¿Cuáles son las instrucciones que se tienen? Porque en total en el país son 18 puntos los que se encuentran bloqueados en departamentos como Cobán, Altavera Paz, El Progreso, Zacapa y Zabal. ¿Cuál es la ruta que ustedes tienen o la programación que se tiene? Más que todo nosotros tenemos la programación acá en este lado y luego pues está a nivel nacional el bloqueo. Entonces en ese lado nosotros nos tocó acá. ¿Por cuánto tiempo estarán acá? Pues más que todo nosotros nos han dicho que vamos a estar acá de 7 de la mañana a 18 horas. ¿Continuarán mañana? ¿Se hablaba de tres días consecutivos de bloqueo? Para tres días, para tres días vamos a estar acá por si no hay solución allá abajo, por si no hagan la respuesta allá abajo. ¿Qué ocurre si no hay una respuesta en el Congreso de la República que es a quienes ustedes le están exigiendo que se pueda aprobar la iniciativa de ley 5664 con el cual se les daría a ustedes 120 mil quexales a cada uno de los que formaron parte de las fuerzas del ejército? Pues eso es lo que nosotros esperamos y la mayoría de los excombatientes, exsoldados, eso es lo que están esperando. ¿Qué pasa si esto no se aprueba? Pues seguimos, seguimos. Rocío, esto es parte de los testimonios que se viven acá e incluso podemos observar cómo en el suelo hay ya unas tablas con clavos que se han instalado en este lugar. Los dos pasos, tanto el que va hacia occidente como el que va hacia la ciudad de Guatemala se encuentran bloqueados. Acá viene también otro de los representantes de este grupo que se encuentra acá, que nos pueden indicar cuáles son las acciones de no llevarse a cabo la petición que tienen en el Congreso de la República. Pues fíjese, señor, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por este medio. En el Congreso es donde está el problema, porque si el Congreso nos aprobara la ley y las tres comisiones se pusieran de acuerdo, creo que no habría necesidad de que haya este paro. Yo sé que como humano, como ciudadano, yo sé que esto afecta a todo el país, pero nos damos la necesidad de hacerlo porque no nos quieren aprobar esa ley. Y por eso es que estamos en este lugar. Muchas gracias, muy amable. Rocío, esto es parte del panorama e incluso a mis espaldas están ya los agentes de la PMT desviando el tráfico. Esto se desvía por al menos tres cuadras para luego ir a salir a la interamericana. Sin embargo, acá hay tres puntos que se están utilizando de desfogue. Aquellos que vienen de Chimaltenango hacia la ciudad de Guatemala se les pide que se vayan hacia Bárcena. Sin embargo, hay algunos, principalmente el transporte pesado, quienes son aquellos que no pueden utilizar parte de estas rutas alternas debido a lo angosto de estas calles. Este es parte del panorama, usted ya ha escuchado. En este punto, los bloqueos y en todo el país, según han señalado, los veteranos militares continuarán bloqueados por al menos tres días. Acá se espera que el bloqueo se levante a eso de las 18 horas. Con imágenes de María José Bonilla, yo retorno a los estudios centrales desde San Lucas, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por tu reporte y por compartirnos más detalles acerca de las peticiones y las acciones que realizan los militares retirados. Estaremos atentos a la información que tengas para nosotros. Recordemos que este es un proyecto legislativo que fue impulsado por la exdiputada Ana Victoria Hernández y el diputado Felipe Alejos, ambos del partido todos. Se presentó a dirección legislativa desde el 29 de noviembre del 2019 y no son las primeras manifestaciones y bloqueos que se llevan a cabo durante este año. Se han llevado ya varias por parte de los militares retirados. De hecho, otro grupo de veteranos del ejército también mantiene bloqueado el paso sobre la octava avenida de la zona 1 o frente al Congreso, exigiendo de igual forma que apruebe la ley que les otorgaría una compensación económica de 120 mil quetzales a cada militar retirado por el servicio militar prestado en el conflicto armado interno. Henry Montenegro desde el lugar nos relata cómo se encuentra la situación. Henry, vamos contigo. Rocío, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y me encuentro ubicado justamente en la octava avenida y décima calle de la zona 1 de la capital en el perímetro del Congreso de la República en donde desde horas de la mañana se ha concentrado un grupo de veteranos del ejército quienes exigen acá que haya avance en cuanto a la iniciativa de ley que les otorgaría una compensación económica de 120 mil quetzales para cada uno de aquellos militares que prestaron servicio durante el conflicto armado interno. ¿Cuál ha sido la advertencia? Que continuarán con los bloqueos si no son escuchados por parte de los diputados del Congreso de la República quienes tienen en sus manos esta iniciativa de ley que fue presentada hace algunos años y que está pendiente de dictamen. Pero veamos a continuación qué es lo que dicen los veteranos del ejército. El gobierno, si hoy no hay algún acuerdo, los soldados veteranos van a pasar hoy, 6 de la tarde dejan pasar a la gente, 6 de la mañana está tapado, 6 de la tarde y el viernes lo mismo también y la otra semana también hasta que cumpla porque él dijo, señor Yamatey, usted dijo que iba a cumplir su palabra y que si no la cumplía no debería llamarse hombre. Y es que en el Congreso son tres las comisiones que actualmente están discutiendo los dictámenes de esta iniciativa de ley en este caso la Comisión de Defensa Nacional, la de Derechos Humanos y también la de Finanzas Públicas. Esta última comisión, la de Finanzas Públicas, en estos momentos se encuentra llevando a cabo audiencias públicas con entidades para discutir el proyecto de presupuesto para el 2022 y de momento no se ha establecido si escucharán a los veteranos del ejército quienes buscan que se les otorgue una audiencia para poder hablar sobre el avance de estas nóminas de la Fuerza Militar de la cual se estaría contemplando cuánta sería la cantidad de elementos o efectivos que serían beneficiados con esta compensación económica si se llega a aprobar. Hace algunos minutos ya se han comenzado a instalar algunos sanitarios móviles en este sector tomando en cuenta que algunos de los militares han señalado que permanecerán en este lugar. Bloquearían de seis de la mañana a seis de la tarde en los distintos puntos. En total son veinte aproximadamente los bloqueos que se han establecido este día y continuarán tomando en cuenta las demandas que se tienen por parte de los veteranos del ejército. Con imágenes de Bayron García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. En fin, que tengas una excelente tarde, quisiéramos saber si algún diputado ha brindado alguna especie de declaración hasta el momento. Te escuchamos. Rocío, hasta este momento hemos tratado de tener comunicación con el presidente de la Comisión de Finanzas, sin embargo, tomando en cuenta que están en desarrollo las distintas audiencias públicas, aún no hemos podido, en estos momentos se está desarrollando la última de estas audiencias y al finalizar trataremos de conversar con él para conocer si se brindará alguna audiencia a los veteranos del ejército, tomando en cuenta también que son tres las comisiones que actualmente están discutiendo los dictámenes. Sin embargo, hasta este momento no se ha confirmado si algún diputado escuchará o saldrá a recibir a los manifestantes que permanecen acá frente al Congreso de la República sobre la octava avenida. Henry, muchísimas gracias. Importante mencionar que la iniciativa contempla que cada excombatiente reciba 30 mil quetzales cada año hasta obtener el total de los 120 mil quetzales que está solicitando. El beneficio también podrían exigirlo los familiares de los militares fallecidos y los recursos tendrían que ser asignados al Ministerio de la Defensa. Diálogos se mantienen no solo en el Congreso de la República. Autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron hace tan solo momentos que gracias a los diálogos que se establecieron entre agentes y veteranos militares se logró la liberación del paso en el kilómetro 145 en Cutiapa así como en el kilómetro 146 Puente Nuevo en la aldea La Fragua, puntos que se mantuvieron bloqueados durante la mañana. El tránsito fluye lento debido a la carga vehicular pero se espera se desconfeccione en el transcurso de la tarde. Y vemos a continuación un video que circula a través de las redes sociales que muestra la forma de operar de ladrones de buses extraurbanos. Estos ladrones son denominados como carteristas ya que al darse cuenta que un pasajero va a bajarse del bus ellos también fingen hacer lo mismo y lo acorralan como se aprecia justamente en el video. Esto con el fin de robar las bolsas o mochilas de sus víctimas. En esta ocasión no lograron hacerlo ya que según los presentes el piloto del bus al percatarse encendió el monitor y se vieron reflejados en la pantalla por lo que desistieron del robo. Minutos más tarde se bajaron de la camioneta. Este hecho ocurrió a las 5.30 de esta mañana entre San Lucas y San Bartolomé Milpasaltas y según los pasajeros se suben a diario en este sector alrededor de 7 carteristas. Otro video que circula en redes sociales también evidenció un robo a plena luz del día en la zona 3 de Misco. Una cámara de seguridad del lugar captó el momento en que un hombre se acerca a una mujer que se encontraba parada frente a su casa y al hacerlo le muestra una pistola y le pide las llaves de su camioneta. La mujer se las da y el hombre, un tanto nervioso, logra abrir el vehículo y se da a la fuga. La mujer intenta acercarse al carro como podemos ver en este momento pero luego entra a su casa. El hecho ocurrió específicamente en Lomas de Cotío, zona 3 de Misco. Un ataque armado se registró sobre la 27 calle y segunda avenida de la colonia La Reformita en la zona 12 capitalina. En el lugar, bomberos municipales atendieron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad que se encontraba en el interior de la vivienda. Esta persona tenía dos impactos de bala en las extremidades inferiores por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. Sin embargo, las autoridades correspondientes se hicieron presentes en el área para proceder con la investigación. Y en más sucesos, el Departamento de Policía de Houston ha publicado este último martes una serie de videos grabados por las cámaras corporales de un grupo de oficiales involucrados en un tiroteo registrado el pasado mes de septiembre que dejó un agente muerto y otro gravemente herido. Los oficiales pretendían arrestar a un hombre identificado como Dion Ledet de 30 años por cargos relacionados a las drogas. En las imágenes se aprecia a los policías intentando convencer a Ledet para que salga del domicilio donde estaba refugiado cuando de repente un sospechoso abrió fuego a través de la puerta. Dos de los agentes recibieron varios impactos de bala. Sus compañeros respondieron al fuego dando inicio a un tiroteo en el que el agresor también falleció. Mientras el gobierno insiste en el repliegue del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, el municipio de Tepaltepec sufre el control de facto de los criminales. Pobladores de esta región advirtieron sobre la llegada de esta organización, lo que desató un enfrentamiento armado con supuestos miembros de cárteles unidos. Videos que circulan a través de las distintas redes sociales muestran episodios de extrema violencia, hombres sosteniendo armas largas y disparando a quemarropa contra los pistoleros de Jalisco. Las imágenes son dadas a conocer unos días después de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informara sobre la retirada del cártel de los límites de Michoacán y Jalisco. Policías kosovares y civiles serbios resultaron heridos este miércoles en el norte de Kosovo en enfrentamientos que siguieron arredadas de las fuerzas de seguridad destinadas a la lucha contra el contrabando. La región fronteriza entre Serbia y Kosovo fue el escenario en los últimos meses de las peores tensiones en una década tras la decisión de Pristina de impedir el acceso a su territorio de vehículos con matrículas serbias. Hablamos de una decisión que imitaba las restricciones de Belgrado sobre los autos kosovares. La situación volvió a la calma tras la retirada de las fuerzas de seguridad que anunciaron la detención de ocho personas. Soldados norcoreanos rompieron bloques de concreto y participaron de varias pruebas de resistencia al dolor. Hablamos de algo que sucedió durante una presentación del ejército ante el líder norcoreano Kim Jong-un por la apertura de una exhibición militar. Veamos. Soldados norcoreanos rompen bloques de concreto como prueba de resistencia. Mientras tanto, el líder norcoreano Kim Jong-un observa sonriente. La presentación formó parte de una actividad promovida por el ejército norcoreano durante la apertura de una exhibición militar. Incluyó combates cuerpo a cuerpo y varios actos que desafían los límites del dolor. En diversos momentos, el líder norcoreano reaccionó con risas y aplausos. Las imágenes fueron divulgadas por la emisora de televisión estatal KCTV, que elogió la fortaleza y valentía de los soldados coreanos, asegurando que su fuerza les fue otorgada por el líder coreano. Corea del Norte tiene una larga tradición en artes marciales, en especial en taekwondo, que a menudo es utilizado por el norte para simbolizar su destreza militar. Los actos forman parte de las celebraciones por la fundación del Partido de los Trabajadores, que gobierna el país. Colas rebasan los cinco kilómetros por los bloqueos en Xuchitepeque. Transportistas y turistas se ven afectados. Ya volvemos con los detalles en Guatevisión. Nueva Renault Duster, para la nueva temporada de tu vida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Exmilitares de Xuchitepeque también mantienen bloqueado el kilómetro 149 CA2. Debido a ello, la población local, transportistas y turistas se han visto afectados, ya que las colas rebasan los cinco kilómetros en ambos sentidos. Marvin Tunches se encuentra en la circunvalación de San Antonio Xuchitepeque y nos informa sobre el bloqueo. Cuéntanos, Marvin, ¿cuál es el ambiente en el lugar? Compañeros, buenas tardes. Un gusto saludarlos y un gusto saludar a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Efectivamente, me encuentro ubicado en el kilómetro 149 de la ruta hacia 2 Occidente en el ingreso al municipio de San Antonio Xuchitepeque. En este lugar, desde las siete de la mañana, se mantiene bloqueado el paso por exmilitares que exigen la aprobación de la iniciativa de ley 5664. Varias personas se han visto afectadas en este bloqueo, por lo que han tenido que transbordar y muchas de ellas han tenido que utilizar rutas alternas para trasladarse de San Antonio Mazatenango o viceversa. Estamos desde las siete aproximadamente y nos afecta mucho porque eso nos implica más gasto de comprar comida, preocupaciones porque de repente nos están esperando familiares adelante y hay personas que van que no se pueden ni comunicar con la familia. Soy turista, vamos para nuestro país, da una mala imagen de la ciudad o de la República de Guatemala, ante el mundo, entonces no debe de existir esto, llegar a un diálogo y que no afecten los que están poniendo ahí la situación de paro a terceros porque uno no tiene nada que ver y les da mala imagen ante el mundo por esta situación. Desde las siete de la mañana estamos aquí, señor, y mire, ve, que nos molesta a todos, va, porque nosotros estamos trabajando, no, y mire, nos afecta todo el día, nos atrasan el producto y todo, ¿verdad? Se recomienda a la población no salir de su vivienda o utilizar las rutas alternas. La población también se ha visto afectada debido al bloqueo de las carreteras. Con esta información nosotros regresamos al estudio para Noticiero Guatevisión, reporta Marvin Tunchez. Gracias Marvin, recordamos que son más de catorce puntos a nivel nacional los que han sido bloqueados. Le contábamos también que en las fuerzas de seguridad ya se encuentran en los puntos fronterizos y también en el kilómetro 287 en el lugar conocido como el Entronque de Cunén, Quiché, vía el acceso principal a seis municipios del norte del departamento y Altavera Paz. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, se encuentra en el lugar y nos cuenta cómo es la situación. Héctor. Rocío, buenas tardes. Y el único punto bloqueado por los veteranos militares en el departamento del Quiché es en el kilómetro 287 en el lugar conocido como el Entronque de Cunén. Esta carretera es el acceso principal a seis municipios del lejano norte del departamento y también hacia el departamento de Altavera Paz. Desde las 6.30 de la mañana se empezaron a colocar los veteranos militares en ese lugar y bloqueando pues básicamente las dos vías, una que va para la región Ixil y otra para la zona reina del departamento de Quiché. Nosotros acá, uno es de que el Congreso dictamine nuestra iniciativa 5664 y dos, es que nos incluyan al presupuesto para nuestra dignificación que nos corresponde ya que en los acuerdos de pastos de 1996 aparece que ambas partes teníamos que ser beneficiadas. Lamentamos esto, que nunca se nos ha tomado en cuenta, que nos han venido engañando. Todo lo que es a la carretera interamericana hasta Santa Cruz del Quiché está libre, no hay ningún bloqueo, pero no se tiene conocimiento si el día de mañana o el viernes, como ellos aseguraron que serán tres días de bloqueos, se muevan los bloqueos a alguna otra parte del departamento de Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y damos un giro en la información, José Miguel Antonio Duro, viceministro del MAGA, sufrió una fuerte caída de un helicóptero tras su llegada a Sololá. En las imágenes captadas que se han viralizado a través de las redes sociales, se observa el momento exacto en el que cae a la grama del estadio Shamba Sololá cuando bajaba de un helicóptero. El incidente se registró cuando Duro se dirigía a una gira de campo en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Según las autoridades, el viceministro no sufrió ningún golpe y se encuentra bien. 21 allanamientos realizan investigadores de delitos contra la vida y el Ministerio Público en la zona 18, Ciudad Quetzal, La Florida, zona 19, Valencia y Misco, en busca de indicios para fortalecer una investigación y hacer efectivas las órdenes de captura. En la zona 4 de Misco reportan la captura de Dina Garavito, de 43 años, y Jeremy Galindo, de 21 años, por el delito de extorsión. Mientras que de manera preliminar se reportan nueve capturas de presuntos extorsionistas e integrantes de la Mara Salvatrucha. Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica erradicaron una plantación de arbustos de coca en el cacerío El Rosal, San Luis Petén, que el Ejército de Guatemala localizó en un campo de 46.409 metros cuadrados. Este cultivo de arbustos, que ve usted en pantalla, estaba en fase de crecimiento con una altura de aproximadamente 70 centímetros. Asimismo, se localizaron dos galeras que en su interior contenían utensilios para la elaboración de pasta de coca, el cual autoridades consideran que se trata de un narcolaboratorio de procesamiento. Nueva Renault Duster para la nueva temporada de tu vida. Obras en Huehuetenango podrían quedar suspendidas por irregularidades cometidas por la anterior corporación municipal. Entérese al volver. Nueva Renault Duster para la nueva temporada de tu vida. Continuamos con más en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. La ampliación de una planta de tratamiento, un drenaje y la pavimentación de una calle con fondos del Consejo de Desarrollo, podrían perderse por irregularidades cometidas por la anterior corporación municipal al iniciar una obra en un terreno del Ministerio de Educación sin autorización. Mike Castillo está en el lugar para darnos los detalles. Buenas tardes, Mike. Rocío, qué gusto saludarte, compañeros, en el estudio, amigo televidente. A mis espaldas se encuentra la planta de tratamiento que fue construida en la administración anterior y aunque este gobierno actual busca ampliar esa planta de tratamiento y ponerla en funcionamiento, hay un pequeño detalle. Y es que ese proyecto se construyó en un terreno del Ministerio de Educación y no se pidió permiso al Instituto Experimental, que es quien tiene a su cargo el predio. Hemos tenido algunos inconvenientes, particularmente por la propiedad donde fue construida una parte de la planta que queremos poner en funcionamiento, que es propiedad del Ministerio de Educación y que por algunas dificultades en los traspíes que ha tenido este proyecto no se han logrado. El objetivo de nuestra reunión es entonces, el día de hoy, buscarle una salida administrativa para que esta obra pueda iniciar de nuevo. Nosotros hemos comunicado cuáles son los objetivos, los alcances de este proyecto. El director departamental de Educación asegura que mientras no se solucione el tema legal por la tenencia de la propiedad, no podrán avanzar. Únicamente se tiene como fecha límite esta semana para poder solventar esa problemática administrativa. El problema fue que ellos se metieron a construir sin el permiso del Ministerio de Educación. ¿Esto fue en la administración anterior? Sí, en la administración municipal anterior. ¿Qué fue lo que pasó si no pudiera repetir el punto? Lo que pasó fue que ellos quisieron construir una planta de tratamiento acá y se metieron sin el permiso correspondiente al terreno del Instituto Experimental. Entonces, los directores de los establecimientos que aquí funcionan denunciaron el hecho. Llegó al Ministerio Público, entonces por eso suspendieron esa obra. Los procesos que se tengan que seguir de tipo legal se harán según las autoridades municipales y también el director departamental de Educación, quienes buscan en consenso una salida pronta para que no se pierdan los recursos que ya están destinados para estos proyectos y poder así tener un nuevo ingreso para la ciudad. Hasta aquí este reporte con esta información. Regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reportame Castillo, Noticiero Guatevisión. La lucha de años por la introducción de drenajes en cinco comunidades hizo posible la realización de estos drenajes. Vamos en este momento con Carlos Paredes, quien ha dado cobertura a la noticia donde se ha evidenciado que la unión hace la fuerza. Adelante. Gracias, Rocío, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Pues bien, me encuentro en la comunidad del Rosario, esto en Santa Lucía, Cozumar, Guapa, en donde líderes comunitarios de cinco sectores de este lugar se han unido para poder desarrollar el proyecto de introducción de drenajes, ya que desde hace 20 años venían sufriendo debido a que, al no contar con este servicio, las aguas hervidas corrían por las calles de este sector, que son de terracería. Quiero resaltar que la preocupación de ellos es en relación a las enfermedades que producen el hecho de que todas estas aguas hervidas corran por estas calles. En invierno es algo horrible, incluso ahorita estoy padeciendo con el agua, porque yo utilizo el agua del pozo y el agua del pozo se me contaminó. Entonces sí es urgente que arreglen esto sobre el drenaje. Porque ya venimos, ya casi ya tengo como 20 años de estar viviendo aquí. Y en ningún momento no se habían escuchado más que todo sobre esto del drenaje. Nos hundíamos en los hoyos, las aguas que venían así de todo, de donde quiera, se entraban a ver a las casas y todo, y era un desastre esto. La verdad, muchos alcaldes han pasado y no nos habían oído. Pero hasta ahora pues sí se está viendo la opinión que tuvimos de cada quien, ¿verdad? Es de resaltar que son más de 2.000 las familias que van a resultar beneficiadas con este proyecto, el cual se espera se concluya entre enero y febrero del otro año. Correcto que se enfermaban, que con dolores de estómago, parásitos, qué sé yo, hongos y cuanta cosa, ¿verdad? Entonces nosotros ya no queríamos sufrir más en eso. Nosotros gestionamos todo esto con las autoridades y ellos nos apoyaron en el sentido de que hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Nosotros todos cumplimos y gracias a Dios el drenaje ya es un hecho. Estamos a un 80%. Reiterar que esta situación, estas familias la venían padeciendo desde hace 20 años, tiempo en el cual venían solicitando a los gobiernos de turno que se les pusiera atención. No fue sino que hasta en este periodo en que debido a los esfuerzos de estos líderes comunitarios y de la unión que lograron, consiguieron que este proyecto de introducción de drenaje en estas cinco comunidades fuera posible. Desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado en cualquier lugar. En cualquier momento. CPS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y vemos en este momento algunos de los mensajes que nos han hecho llegar nuestros televidentes a nuestro WhatsApp de Guatereporta 4003-3859. Lo invitamos a que siga interactuando con nosotros. Comenzamos con el reporte que recibimos sobre el calvario que viven cientos de automovilistas que utilizan la franja transversal del norte. El reporte dice lo siguiente. Buenos días, quiero reportar que no hay paso vehicular en el tramo carretero que está sin asfalto en el kilómetro 508 de la franja transversal del norte, ruta a Ixcán-Quiché, a pocos minutos del puente Chicsoy. El problema es que se ha formado una gruesa capa de lodo y hay partes que son muy profundas. Esta situación causó que un camión volcara como consecuencia al haber caído en uno de los baches que son enormes agujeros realmente. Lamentablemente, ninguna autoridad le da mantenimiento para que esta carretera sea segura para los automovilistas, nos reportó. Edith Escalante nos compartió el video de un joven saxofonista, Antonio de Jesús Mejía, originario de Santa Cruz Naranjo, departamento de Santa Rosa, quien toca una melodía en el parque de la localidad. Escuchemos. Escuchemos. Y quiero contarle que se ha reprogramado la audiencia de primera declaración de Rudy Amilcar López Pablo, quien es señalado de participar en el vandalismo del monumento a José María Reina Barrios. La sesión no se realizó porque se pidió a un traductor para el detenido debido a que habla el idioma MAM. Edwin Pitán con el reporte. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Y este día en torre de tribunales no se puede desarrollar la audiencia de primera declaración de Rudy Amilcar López Pablo, la persona que fue detenida ayer y es señalada de haber participado en los daños causados a la estatua de José María Reina Barrios en la avenida La Reforma, en zona 10 de la capital. Justo cuando por ahí pasaba una caminata que estaba en contra de la conmemoración del Día de la Hispanidad, pues estas personas dañaron este monumento y por esa razón, posteriormente fue capturado en la Plaza de la Constitución López Pablo. Él se presentó a la audiencia este día en el juzgado penal de turno, sin embargo, la jueza encargada de dirigir esta diligencia ha decidido no desarrollarla, reprogramarla para mañana jueves debido a que debe de estar un traductor durante esta sesión, ya que López Pablo habla en 100% el idioma MAM y tendría algunas dificultades al escuchar esta audiencia en español. Por esa razón se ha decidido citar a un traductor para que participe y pueda traducirle algunas indicaciones o bien señalamientos que hará el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural del país. Esta fiscalía es la que tiene en sí la carpeta en la investigación de este caso. Hasta el momento todavía están en análisis de algunos videos para ver si pueden identificar a más personas que participaron en el daño a este monumento. Por lo pronto, solo López Pablo está compareciendo ante un juez y será hasta mañana cuando se pueda desarrollar esta audiencia. Con imágenes de María René Barrientos, reportó desde Torre de Tribunales, Edwin Pitán. Nueva Renault Duster, para la nueva temporada de tu vida. Ahora, campame la toca tierra en la costa pacífico de México causando fuertes precipitaciones. Le ampliamos los detalles al regresar. Nueva Renault Duster, para la nueva temporada de tu vida. Cuarenta y seis minutos pasan de la una de la tarde. La pandemia contribuyó a que más mujeres se unieran a la actividad económica con emprendimiento o asumiendo el liderazgo en negocios. Conociendo el amplio conocimiento de estas mujeres, Agexport llevará a la tercera edición del Summit de Mujeres Exportadoras para compartir experiencias y apoyarse a crecer internacionalmente. Paula Ozaeta con los detalles. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. La tercera edición del Summit de Mujeres Exportadoras busca fomentar el intercambio de conocimiento y conocer las experiencias de mujeres guatemaltecas para tener una visión exportadora más clara. En el caso del sector de manufacturas, ¿cómo mujeres empezaron a emprender en diferentes proyectos relacionados, por ejemplo, a productos hechos a mano? Todo lo que tiene que ver con artesanías, productos de decoración, regalos. También otro de los sectores en los que participan muchas mujeres es el de alimentos, ¿verdad? En donde también hay una tendencia hacia el desarrollo de productos saludables, al igual que el sector de cosméticos. Por el otro lado, vemos también mucha mujer involucrándose en nuevos servicios. Servicios, por ejemplo, de diseño gráfico, servicios de mercado digital. Incluso tenemos un buen grupo de mujeres que también participan en el desarrollo del software. Entonces, hay una diversidad. Yo creo que esto abre nuevas oportunidades de desarrollo para el país, nuevas generaciones de empleo. En esta ocasión estamos por celebrar ya el tercer Summit de Mujeres Exportadoras que se realizará el próximo 28 de octubre. Y ahí vamos a estar abordando diferentes temas, sobre todo de carácter económico, ¿verdad? Cómo brindar y cómo abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas de mujeres. Actualmente, cerca de 300 mujeres lideran empresas o unidades de negocios de exportación en Guatemala. Y este año, por primera vez dentro del Summit, tendrán la oportunidad de tener ruedas de negocios. Vamos a estar teniendo una pequeña rueda de negocios en la que vamos a vincular a mujeres empresarias con compradores, compradores nacionales en este caso, ¿verdad? Pero que son parte de cadenas regionales, cadenas de ventas regionales. El Summit de Mujeres Exportadoras será el 28 de octubre y será alrededor de 16 horas en las que habrá, además de las ruedas de negocios, charlas de manera híbrida que serán con un enfoque económico. Con esto regreso con ustedes. Buenas tardes. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Pamela tocó tierra este miércoles como huracán categoría 1 en la costa del Pacífico Mexicano, provocando fuertes precipitaciones y alto oleaje, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno, que inicialmente se pronosticó que iba a tocar tierra como huracán mayor, se fue debilitando a medida que se acercaba a la costa hasta degradarse a tormenta tropical la tarde del martes. Justo podemos ver en pantalla el movimiento que está teniendo. Ante esto, el gobierno local declaró en alerta roja a una decena de municipios y pidió a los habitantes de zonas rurales del área de impacto a trasladarse a refugios ante el riesgo de inundaciones. Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron este miércoles al Congreso una acusación para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora. Estas fueron sus declaraciones. Es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta solo para favorecer sus intereses personales, tal como hemos conocido en esa tercera cláusula. Todos los antecedentes de esta acusación permiten decir que va a haber un apoyo mayoritario y esperamos también por parte de los diputados y diputadas del oficialismo para luego en el Senado completar este proceso con la destitución del presidente de la República, Sebastián Piñera. Esta acusación constitucional, que según el presidente conservador chileno no tiene fundamento alguno, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación, la venta en 2010 de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato. Rechaza la acusación a una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso. De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo. La defensa antimisiles de Irán es capaz de proteger las instalaciones sensibles. Así lo afirmó este miércoles un alto responsable militar, con motivo de maniobras en las que fue usado este sistema para defenderse de un ataque simulado. Irán lleva a cabo actividades nucleares, aunque ha desventido siempre querer dotarse del arma atómica. No obstante, este tema sigue envenenando las relaciones de Irán con la comunidad internacional, principalmente con Estados Unidos e Israel, sus dos grandes enemigos. Estos dos países han esgrimido la amenaza de una acción contra Irán si fracasara la diplomacia en este tema nuclear. Y en más información internacional, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, advirtió que Estados Unidos maneja otras opciones si fracasa la diplomacia sobre el programa nuclear iraní, mientras su homólogo israelí, de visita en el país, se reservaba el derecho a utilizar la fuerza. Blinken dijo a periodistas que esperaba que las conversaciones con Irán finalicen con éxito, pero que el tiempo que queda para conseguirlos se está agotando. Hola de nuevo, Sofía aquí. La famosa androide, operada por un avanzado sistema de inteligencia artificial, comentó que es muy importante estar rodeado de personas que ames y que te amen. En ese sentido, explicó que los robots tienen una visión muy similar a la de los humanos respecto a la familia, y si no la tienen, merecen una, aunque se trate de un humanoide. Pero, ¿por qué el androide Sofía quiere ser mamá? La tecnología de inteligencia artificial que posee le da la capacidad de aumentar su conocimiento y lenguaje por medio de sensores y cámaras. Este sistema de sensibilidad capta toda la información que recibe del exterior y replica los comportamientos humanos de la forma más natural posible, incluso los gestos. Por tanto, su deseo de tener un bebé y formar una familia serían solo una programación de su sistema para imitar conductas sociales. Es decir, su deseo de ser madre viene de la construcción social que los humanos han impuesto a lo largo de los años, pero a pesar de querer serlo, también se concibe muy joven. Pero no descarta poder hacerlo en el futuro. Además, la androide dijo que de tenerlo, su bebé se llamaría como ella. Actualmente, además de ser un ícono de la robótica, Sofía se desempeña como una exitosa artista y crítica de arte de talla mundial, y ha podido vender sus obras en miles de dólares. La avanzada androide también es conferencista en temas de ciencia y tecnología, compartiendo el panel con reconocidas personalidades en videoconferencias, programas de televisión y universidades de todo el mundo. Reportó para Noticiero Watervisión, Marjorie Corado. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Mi nombre es Rocío Lassi, como siempre ha sido un gusto poder acompañarle. Nos despedimos con las impresionantes imágenes captadas por el dron de este usuario en un paseo por un bosque ubicado en Vermont, donde se aprecia una gran variedad de colores en los árboles que marcan la entrada del otoño en esa región. Que tenga usted una linda tarde. Lo esperamos a las 6 y 9 de la noche con Pamela Valdés, Alberto Toro y María Luisa Gómez.